Muy bien, y bueno, entradita nomás, no queremos esperar a nuestro interlocutor que está en la nota del estribo, de ingreso nomás, está para conversar sobre un tema muy, pero muy trascendente. Algo adelantamos hace dos sábados atrás con el doctor licenciado Tenti Fanfani sobre el tema educativo y una nueva visión. Esta tiene un creador, esta nueva visión que se está implementando en Barcelona, en la Cataluña, a través de la red educativa de VITAS, y su impulsor es José Pepe Menéndez, y con él estamos en línea como para conversar. ¿Cómo está usted? Buen día. Un colega que además es colega, es coautor de libros como Escuela que Valga la Pena, Transformando la Educación. Tiene varias cosas en su haber, Pepe. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Me oyen bien? Perfectamente. ¿Usted también? Sí, a veces un poco entrecordado. Bueno, esperemos que las cosas funcionen. Bueno, ¿cómo fue este proceso de llegar a una nueva mirada sobre cómo enseñar que ustedes han denominado el Horizonte 2020? Perdón, es que estaba entrecordado. Le pregunto cómo hemos llegado... No le entendí. Sí, le decía cómo hemos llegado, cómo fue este proceso para llegar a esta nueva forma de educar o de mirar la educación llamada Horizonte 2020. Pues, fíjese, lo primero de todo, casi como los manuales de cambio señalan, es tener la percepción de una necesidad de cambio, lo que a veces en términos derivados del lenguaje anglosajón se llama urgencia de cambio, que no tiene que ver con la rapidez, sino con la necesidad de profundidad. Y entonces, de alguna manera, nuestra idea en 2009, que es cuando empezó, fue la percepción de que los impactos educativos que pretendíamos conseguir dentro de la misión de los colegios jesuitas, pues no estábamos satisfechos. De alguna manera, podríamos decir que habíamos cumplido con los niveles académicos, pero no estábamos incidiendo suficientemente en competencias que podríamos decir más transversales, incluso con competencias que tienen que ver con la gestión personal hacia el proyecto de vida. Y, de alguna manera, también lo que veíamos es que la complejidad que los docentes tenemos para gestionar el aula, para gestionar los procesos de enchanza-aprendizaje, también requerían de un trabajo más en equipo y por eso impulsamos la codocencia. Pero si me preguntan, en el fondo, cuál fue el origen, pues fue esta visión de necesidad o de visión de diagnóstico, que el modelo actual estaba agotado y que necesitábamos otras maneras, otras formas para conseguir nuestra misión educativa. ¿Y el modelo actual? ¿Cómo se explica? ¿En qué se basa? Pues, mire, básicamente, bueno, yo ahora también le tengo que decir, yo en estos momentos ya no estoy en la red de jesuitas, lo dejé en 2018, pero en los nueve años que impulsamos, y yo por lo que conozco, porque los conozco bien y todos son buenos amigos y muchas veces visito las aulas, el modelo básicamente está en romper con la estructura tradicional de la división por asignaturas, de una hora, una asignatura, un profesor, un aula, impulsar espacios tanto de trabajo individual como de trabajo colaborativo, especialmente a través del trabajo por proyectos, de dedicar espacios en el día, al principio y al comienzo, para hacer lo que decimos preparación al aprendizaje y después metaaprendizaje, que significa sacar conclusiones de qué he aprendido, cómo he aprendido, cómo puedo mejorarlo, o sea que, y podríamos decir de manera transversal, procesos de evaluación que no solo tienen que ver con la evaluación para la certificación necesaria por las leyes, sino también la evaluación formativa, la evaluación para el aprendizaje, una evaluación que lo que pretende es que el estudiante se empodere de los criterios, entienda cuál es también su punto, su ritmo, y él pueda pilotar, digamos, mucho más el aprendizaje, o sea que, fíjense que de alguna manera es intentar pasar de un trabajo más individual a un trabajo más en equipo, más, tanto de alumnos como docentes, y esto requiere cambiar las estructuras tradicionales de la escuela. Ahora, ¿cuál es la, digamos, esto se aplica desde la hora cero, desde jardín de infantes para arriba? Bueno, esto empezó, cuando nosotros empezamos, piense que hablábamos de una, hablamos de una red de ocho colegios y unos doce mil alumnos, desde nuestro punto de vista no se podía empezar a cambiar todo, y lo que decidimos es empezar por los cursos que considerábamos que tenían procesos de crisis, de crisis en el sentido de esta insatisfacción de la que hablábamos, quizá más claves, como son el momento del pase, de transición entre la escuela primaria y la escuela secundaria. O sea que nosotros empezamos por una etapa de entre diez y catorce años, y entonces, a partir de los dos años siguientes, empezamos a crecer hacia arriba, porque los alumnos iban avanzando hacia el tercero y cuarto, o sea, hacia los quince, dieciséis años, y por otro lado empezábamos desde los seis años. Paralelamente, como me decía, paralelamente al proceso de diez a catorce, empezamos por la etapa de seis, perdón, de tres a seis años. O sea que empezamos, para que se entienda bien, el primer año de cambio empezamos de tres a seis años, y de diez a catorce. Y a partir de los dos años de experimentación y de evaluación, seguíamos creciendo desde los siete años hacia arriba, y desde los catorce hacia arriba. La pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el método para que el alumno llegue con el conocimiento necesario, como para después dejar, bueno, dejar toda su inquietud, su curiosidad, y avanzar en las distintas disciplinas? Digo concretamente, ¿cómo se enseña matemática? ¿Cómo se enseña lo básico y nuclear del lenguaje? Pues mire, la primera decisión que tomamos era que se reunieran todos los equipos docentes, de todas las áreas de conocimiento, de todas las asignaturas, se reunieran juntos y decidieran precisamente cuáles eran esos aprendizajes esenciales, pero juntos, el de matemáticas, con el de lengua, con el de plástica, con el de ciencias naturales, juntos. Porque cuando nosotros decimos que los estudiantes tienen que adquirir la competencia de comprensión lectora, también de expresión oral, de conocimiento científico, matemático, creemos que no es sólo responsable del profesor de lengua o del profesor de matemáticas, sino responsabilidad de una visión colectiva de todos los docentes que se ponen de acuerdo en cómo sus áreas de conocimiento contribuyen a la adquisición de esos conocimientos. No fue una tarea fácil, porque el primer acercamiento es que cada profesor considera que todos los conocimientos de su área son imprescindibles. Pero el método es esencial. Primero, implicar a los docentes, que ellos sean también los que decidan y los que se impliquen, los que elijan las prioridades. Y, en segundo lugar, que sea de manera integrada, interdisciplinaria. Sigo con la curiosidad. ¿Cómo se enseña después? Ellos se pusieron de acuerdo. ¿Y cómo se enseña a sumar, a restar, que es lo básico inicialmente? Mire, yo no soy un especialista en matemáticas. ¿Cómo se enseña? Pues los profesores de matemáticas con los de ciencias, incluso con los de lengua, decidieron cuál era la manera de aprendizaje. En todo caso, la pista es intentar vincular que esos aprendizajes tengan, por un lado, algún tipo de vinculación con la vida del estudiante. No siempre, porque el teorema de Pitágoras, la vinculación con la vida del estudiante es mucho más alejada. Claro. Pero intentar combinar, de alguna manera, las dos cosas. ¿Hola, Pepe? Sí, 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 me oigo. Perdón. ¿Y cómo es, digamos, porque tengo que hacer un ejercicio de imaginación para salirme de la educación tradicional, modelo del cual participé y tengo en mi cabeza, y que hoy todavía en Argentina se lleva a cabo. ¿Cómo es el ámbito? Es decir, los chicos, vamos a elegir lo que acá se conoce como primaria, ¿no? Que va de seis años, siete, a diez. Sí, es igual que en España. Bueno, ¿cómo es el ámbito? ¿Llegan los chicos al colegio y llegan o no llegan al colegio primero? Sí, vamos a imaginar un lunes. Sí, un lunes. Entonces llegan los chicos al colegio, agrupados en dos grupos clase juntos, es decir, en España la ley prevé que cada aula de primaria tenga 25 alumnos, o sea que se encuentran 50 alumnos en una aula, en su aula, que es muy grande, que tiene unas gradas, que son a la vez los armarios donde guardan las taquillas, donde guardan su material, y lo primero que hacen es reunirse con sus dos o tres docentes para compartir cómo ha ido el fin de semana, cómo se encuentran, digamos unos minutos, 15 minutos dedicados a esto. Y después lo que proponen los estudiantes, los docentes, lo que hacen es les explican lo que va a pasar esa semana, porque no todas las semanas son iguales, porque el trabajo por proyectos también implica pues diversos desafíos, diversas temáticas, porque el horario se divide entre trabajo por proyectos y horas, digamos, para entendernos clásicas, donde también los docentes decidieron que algunas áreas, algunos aspectos, algunas partes de áreas de conocimiento necesitaban un tipo de explicación, pues más entre comillas tradicional, ¿no? O sea que si imaginamos una semana que tiene aproximadamente el 60% del tiempo dedicado a proyectos, pues cuando empieza ese lunes, los docentes les explican a los estudiantes qué desafíos van a abordar, empiezan esa semana, y de las otras áreas que hemos dicho entre comillas más tradicionales, pues también cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje. Esto pues aproximadamente puede durar pues casi una hora más, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues viene la organización, normalmente se empieza pues el proyecto, se empieza trabajando el proyecto, y luego a lo largo del día pues hay algunas horas, como decía, pues que a lo mejor una área de educación física, otra área, incluso de matemáticas, que aunque puede estar en un proyecto, hay un tema que se explica como específicamente, como decía antes, de una forma más tradicional. Y luego al final del día lo que se hace es otra vez se vuelven a reunir en asamblea y de alguna manera comparten esto que decía antes, qué he aprendido, cómo lo he aprendido y cómo lo puedo de alguna manera mejorar o incluso qué podría hacer yo para no perder el ritmo o para aumentarlo. Eso sería como un lunes, entonces a partir de ahí pues piensen que se ha de ir desarrollando el proyecto y si nos vamos al viernes pues imaginemos que un proyecto ha durado una semana, hay algunos que duran dos semanas, tres semanas, algunos que duran más tiempo, pues a veces se aprovecha el viernes por la tarde precisamente para que los padres a lo mejor cuando van a acudan a la escuela y puedan ver los proyectos que sus hijos han realizado. Porque piensen que en una parte de la evaluación también se le pide a los padres que comenten, que valoren lo que creen que sus hijos han aprendido y cómo lo han aprendido. Pepe Marcos Pereira los saluda. Muy buenos días. Buenos días. ¿Esto significa una carga horaria adicional a lo habitual? No, no. Perfecto. ¿Ha tenido algún consenso también con, no sé, cómo es la parte gremial allá? Acá queremos extender algunas horas y se complica un poco esa discusión. ¿Cómo es la relación de, digamos, con la parte que agremia al docente que es el que tiene que estar frente al aula? Sí. Bueno, como le decía, como no ha supuesto un aumento de horas, lo que sí que es verdad que supone al principio, cuando lo vas a implementar, sí que es verdad que hay un sobresfuerzo de dedicación. Porque como cualquier proyecto que empieza requiere un cierto sobresfuerzo, que está muy medido en el tiempo. La verdad es que aquí, nosotros en nuestras escuelas también tenemos lo que denominamos comités de empresa, que representan a los gremios, a los sindicatos. La verdad es que no hemos tenido especial dificultad. Algunas veces, pues sobre todo al principio, cuando había a lo mejor más dudas o cuando no se había visto ponerlo en marcha, pues la conocencia, el hecho de que profesores de diferentes áreas estén siguiendo proyectos que a veces son estrictamente de su área de conocimiento, o sea, que tiene aspectos, pues creaba un poquito de inquietud, pero la verdad es que no no hemos tenido especial problema con eso. Pepe, estamos conversando con el licenciado Pepe Menéndez. ¿Cuál es, digamos, el final de esta etapa educativa? Un niño, un adolescente, ya que sale, que termina el ciclo este, ¿qué sale sabiendo? ¿Qué es lo fundamental que sepa? Bueno, la verdad es que nosotros, por un lado, tenemos que cumplir, como ocurre en todos los países, con los objetivos generales del currículum, que sabemos, ya por historia, en Argentina ocurre lo mismo, que como los currículums son tan largos, en definitiva los docentes acaban priorizando, acaban escogiendo, acaban sacando aquello que deciden individualmente. O sea, que nosotros lo que sí hemos conseguimos consensuar es esos aprendizajes esenciales, esos conocimientos que también el currículum oficial exige respecto, podríamos decir, a los conocimientos tradicionales, ¿no? Pero al mismo tiempo, el currículum oficial también habla de la adquisición de competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, cosa que en la escuela tradicional es muy difícil, porque no hay espacios, ni hay metodología, ni hay contexto adecuado. Entonces, lo que creo que sí que conseguimos es que al final, cuando estos estudiantes, algunos van a la universidad, la mayoría, y otros van a estudios que decimos aquí de profesionales, de carácter más técnico, pues por lo menos tengan los conocimientos, buenos conocimientos, pero además hayan adquirido esas competencias, como decía antes, transversales, tan importantes. Y además, uno de los aspectos que pensamos en el principio y que creo que se ha ido logrando, es que desde los 12 años hay un proceso como de ayuda a la orientación personal y profesional del estudiante. De tal manera que no quede la decisión en el último año de qué quiero estudiar, sino que vaya siendo un proceso más paulatino, más madurativo, acompañado por los docentes. Pepe, ha sido un placer conversar con usted. Sé que está en contacto con Argentina. Es más, creo que está por venir aquí. Mañana salgo por ahí. Bueno, así de bienvenido y que tenga usted un muy buen viaje. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a los oyentes. José Pepe Menéndez, asesor internacional en procesos de cambio y transformación profunda de la educación. Tiene dos libros, Escuelas que valgan la pena y es coautor de una colección de libros Transformando la Educación. El sistema que él ideó, impulsó y que ahora sigue su ruta se llama Orinzó, es decir, Orinzó 2020 es catalán, que significa Horizonte 2020. ¿Y qué tal? Orinzó 2020